ahora estamos ready, después del faro vamos para la salina se supone que por aquí está la entrada vamos pasando el edificio amarillo, que ustedes ven a la izquierda y ahora más adelante vamos a ver la entradita y por ahí nos vamos vamos allá, ahora muchachos entren entren, entren, entren bueno vamos aquí a la salina, tenemos la opción de coger un puente por el lado como se te haga más fácil coger el puente del fondo aquí la salina, el detalle es que es arena, te aguanta un poco, aparte de eso de que es un poco de viento por lo menos ahora se siente un poco de viento que te puede también aguantar un poquito pero aquí es una zona que bloqueamos suspensión y se puede correr bien al igual que el combate, pues cuidadito con las áreas que estén un poquito arenosas pero es bien poco, el casito está bien compacto aquí es una área que permite el rodaje muy bueno lo malo aquí es que cuando se hacen los baches se sube la marea se hacen los baches se hacen las jodiendas pero sin tener nada de baches se rueda ahí ahí se me fue a la valla pero es es lo que les digo del bache hay que cuidar aquí prepárense en bacharse, no a la cama de medio no a la cama de medio el camino es ancho que si usted quiere pasar es fácil lo único que tiene que cuidar con los baches ok aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! El viento como goza Esta es la parte abierta Y aquí el viento Vamos a alestar un poquito hasta que entre mano va el trail ya estamos casi saliendo y aquí prácticamente ya estamos fuera ya salimos de lo que es como tal prácticamente la salina ya vengo estamos llegando a la calle se dieron cuenta que es un trail bastante rápido este tienen que tener cuidado de que no puedes este oh espérate, parece una maquillucha no puedes dejarte llevar por el gustito de que como es este plano porque le mando un poquito de fuerza a la arena y eso puede agotarse pero todavía estás en la parte fácil las puestas vienen ya mismo pero eso es que tienes que guardar bueno oyentes ya aquí prácticamente salimos a la salina ven ahí las flechas ya estamos fuera además de seguir las flechas vamos al próximo camino que creo que ahora vamos para uno nuevo se llaman los cactus vamos a seguir seguimos